Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Tecnopova Neo 2. Te voy a mostrar dos maneras, las más rápidas de hacer capturas de pantalla. La primera es pulsar a la vez el botón encendido y bajar el volumen. De esta manera, como ves. Bueno. Después de hacer una captura de esta manera, podemos usar otra opción, otro gesto. En este caso, como has visto, es deslizar tus dedos hacia abajo en la pantalla. De esta manera. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te intercomentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.